¿En la parte de las mujeres? En las partes de las mujeres, las podemos dividir por combate ovarico. El factor tuboperitoneal se refiere a, normalmente está el útero, y el útero está conectado a través de unas mangueritas que se llaman trompas, que son las que conectan el útero con los ovarios. Entonces, el espermatozoide tiene que cruzar esas trompas para poder encontrar el óvulo, se forma el embrión, se regrese y se implanta en el endometrio. Entonces, todas aquellas causas que nos ocasionen una obstrucción a nivel de estas trompas, se le llama factor tuboperitoneal. ¿Cuáles son las causas? Procesos infecciosos, principalmente infecciones y endometriosis. Y aquellas mujeres que vuelvan lo mismo, así como en el hombre ya se hicieron vasectomía, mujeres que ya se hicieron la salpingoclasia, son las que hemos visto muchas, muchas de esas pacientes. ¿Que después de hacerse esta cirugía regresan porque quieren? ¿Y si se puede? ¿Si se puede lograr? Definitivamente, si es uno de los dos. Yo pensaba que era irreversible. No, no, no. ¿En ninguno de los dos casos? No, no, no. En ninguno de los dos ya existen, gracias a las técnicas de reproducción y al avance de la tecnología, existen diferentes procedimientos para que sin problema esas parejas logren continuar. ¿Endometriosis? ¿Qué tan frecuente es entre la población mexicana? Entre la población mexicana aproximadamente un 8 hasta el 15% es lo que se describe. Es muy variable. Algunos de ustedes mencionan que hasta el 40%. Pero la principal característica de la endometriosis es aquellas mujeres que tienen ciclos menstruales regulares de la endometriosis. Cuando estamos menstruando, ¿no es normal que nos dé un cólico menstrual? ¿O sí es normal? Es normal, pero no un cólico que sea severo. Incapacitante. Incapacitante. Eso definitivamente es diagnóstico casi de endometriosis. Muy bien. Y luego, ¿también el ovario poliquístico que también es muy frecuente en América Latina? ¿Eso también impide? Sí. El factor tubooperitoneal, principalmente infecciones y endometriosis y el factor que más frecuente se ve es el endocrino ovárico y dentro del factor endocrino ovárico entra el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ¿las infecciones? ¿Las infecciones de transmisión sexual o qué tipo de infecciones? Sí, infecciones de transmisión sexual, clamidia, generalmente ocasiona la obstrucción de estas trompas. Y en la otra parte, en la del ovario poliquístico, ¿esa es la única circunstancia en la endocrino...? No, es la más frecuente. Existe disfunción tiroidea, existen por ejemplo algunas hormonas como la prolactina que se encuentran elevadas y que no nos permiten una adecuada función ovárica, pero sí, fundamentalmente es el ovario poliquístico.